Lo que ocurrió el día de ayer en la tremenda corte provocó que el día de hoy López, infame como es, saliera otra vez a justificar que por eso hay que votar por los ministros, hay que buscar el método democrático, claro, su famoso plan C, del que se va a quedar esperando porque es un sueño guajiro eso de que vayan a tener mayoría calificada en ambas cámaras y que puedan pasar por encima de la corte ya al tener mayoría calificada para poder implementar su famoso plan C. El día de ayer la tremenda corte votó en contra del proyecto de la ministra palera de Lenia Batres, fíjense, incluso la ministra pirata, porque ya ven que tiene una pirata, una palera, bueno, la ministra pirata también votó en contra del proyecto en el que se pretendía que se pudiera quitar al poder judicial los 13 fideicomisos por los que se ha estado peleando el anélido de la presidencia con la tremenda corte desde hace ya bastante tiempo a raíz de lo que ocurrió con el huracán Otis. Y ahí estaba la ministra palera, muy enojada ella porque le batearon su proyecto, me daba mucha risa porque no ha pasado de hacer el ridículo en la tremenda corte la ministra palera, pero bueno, es interesante lo que dice el ministro Luis María Aguilar porque pues tiene razón, o sea, para eso se supone que el gobierno tiene dinero, ¿por qué demonios quiere hacerse de lana que no le pertenece? Ese es el punto. Ya se jodieron todo el dinero que había ahorrado en México y ahora quieren 15 mil millones de pesos más, no para la gente del huracán Otis, no, lo quieren para ellos, pues son unos ladrones, eso es lo que son. Pero bueno, escuchen ustedes la votación el día de ayer, lo que le dice Luis María Aguilar a la ministra palera y después el berrinche que hizo el anélido de la presidencia sobre esto. Segundo, se niega la suspensión definitiva. Ministra Esquivel Moza, en contra. Ministro Aguilar Morales, en contra. Ministra Batres Guadarrama. Yo estoy a favor de revocar la suspensión otorgada de manera incorrecta por una jueza respecto del uso de 13 fideicomisos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. En primer lugar, ¿por qué el quejoso no tiene interés legítimo sino jurídico en ese tema? Porque la suspensión definitiva no puede otorgarse con efecto práctico en este caso, dada que la protección pretendida ya se otorgaba mediante el artículo tercero transitorio del decreto impugnado protegiendo derechos adquiridos de las y los trabajadores del Poder Judicial. Y en tercer lugar, es improcedente conceder una suspensión con efectos generales. En este caso se trata de una extralimitación de la jueza en la materia. Y más aún, en esta suspensión otorgada de manera excesiva, considero que se hizo en perjuicio del interés social y contraviniendo el orden público, dado que la jueza priorizó intereses propios que los de la población al impedir que los recursos de los 13 fideicomisos se destinaran a atender los daños y desastres ocasionados por el huracán categoría 5 OTIS en el estado de Guerrero, como dispuso el Congreso de la Unión, mediante decreto de 25 de noviembre de 2023. Y porque se han dejado de disponer recursos, los recursos restantes, de acuerdo con el tercero transitorio de ese decreto, para el cumplimiento de programas dirigidos al bienestar de la población. Es cuanto. Ministro Lainez. En contra. Ministro Pérez. En contra. Ministro Presidente, hay mayoría de cuatro votos en contra de la propuesta. Omití señalar algunas razones y muy, muy brevemente, nada más quiero señalar que no comparto el sentido ni las consideraciones del proyecto. Por diversas razones, la suspensión debía concederse siempre y cuando no se afecte el interés social ni se contraviertan disposiciones de orden público, lo cual no aprecio que suceda en el caso, pues el eventual fin que se pretende dar a los fondos que conforman los pidecomisos podría obtenerse de las partidas presupuestales que sin duda tiene a su disposición el Poder Ejecutivo Federal. Además, procesalmente este no es el momento para analizar si se vulneran o no esos derechos, pues eso correspondería en todo caso al fondo del juicio de amparo. Sin embargo, para preservar la materia de la juición, es necesario suspender los efectos del decreto impugnado y mantener el actual funcionamiento de los pidecomisos, pues de no concederse la suspensión, el juicio de amparo perdería toda finalidad y materia, lo cual es contrario a los artículos 17 y 107 de la Constitución General. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Ministro. De modo que con la votación ya recogida, el asunto se vota en contra y procede a su retorno. De acuerdo con nuestro sistema de asignación, señora Secretaria, ¿a quién correspondería? Le corresponde al ministro Aguilar Morales. Así quedará asentado en el acta. Se retira este proyecto y se returna al ministro Aguilar Morales. Como empleados. Por eso lo de ayer, pues no debe ser motivo de sorpresa, porque lo que se estaba buscando era que se cancelaran esos fidecomisos y ellos han demostrado no tener dignidad y no ser auténticos servidores públicos. Ellos no representan al pueblo, no garantizan la impartición de justicia. Ellos están ahí para defender a grupos de intereses creados. Entonces, ¿cómo se reforma el Poder Judicial? Pues sólo con la participación de todos. ¿Cuál es el mejor método para resolver un problema público? ¿El método democrático?